Aunque presuma haberte olvidado, sigo siendo tuyo, extra Este amor es un secreto en altavoz, lo que siento nunca ha cambiado Yo sigo siendo tu enamorado, sabes que, que sigo siendo el mismo loco al que amas Que tu eres mía y que son tuyas mis ganas, que a solas te tocas y piensas en mi ¿De qué me sirve la pasión si siempre he sido un mal actor y mis criones se han muerto ridículas? Eso no se puede, que apague el mar, no se podrá secar el peor ciego que alguien que no quiere ver Yo sigo siendo tuyo, aunque diga lo contrario el orgullo Yo sigo siendo mía, se te nota que me amas todavía Yo sigo siendo tuyo, mientras más lo niego más me destruyo Yo sigo siendo mía, ser así hasta el final de los días Vene, abrázame, así como antes, ven y tócame Aunque no te aludie, nunca te olvidé Sabes que eres mía, aunque esté escondida Vene, abrázame, sigo siendo tuyo Aunque diga lo contrario el orgullo Yo sigo siendo mía, si te nota que me amas todavía Yo sigo siendo tuyo, mientras más lo niego más me destruyo Yo sigo siendo mía, ser así hasta el final de los días Tú siempre vas a ser mía, yo siempre tuyo seré Nadie podrá volar en esos momentos que en tu alma ha grabado de él Sabes que siempre mentía, cuando decía tu olvides Cómo olvidar el amor que me diste si nunca he cambiado de piel Bienvenido a la película, mi amor Extra Machi Sticks Te sigo siendo tuyo, aunque diga lo contrario el orgullo Yo sigo siendo mía, si te nota que me amas todavía Yo sigo siendo tuyo, mientras más lo niego más me destruyo Yo sigo siendo mía, y ser así hasta el final de los días Ven y abrázame Venga y tócame Ven abrázame Ven y abrázame Ven y tócame Ay, 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 abráchame